A nombre de la institución educativa particular Javier Heró, en esta oportunidad quiero expresar mi saludo a todos los padres de familia y también quiero expresarles un agradecimiento profundo por el apoyo que han brindado a sus niños durante todo este proceso de preparación y ejecución del decimoquinto recital poético grupal que se ha llevado a cabo el día 31 de octubre del presente año. Igualmente quiero expresar mi reconocimiento a los profesores y al personal de apoyo tanto auxiliares, administrativos como de servicios por su entrega, por su esmero en la preparación de los diferentes números, de los diferentes grupos en las respectivas aulas y también no puedo dejar de felicitar muy exclusivamente a todos los estudiantes de todos los grados desde inicial hasta el sexto grado por ese entusiasmo, por ese empeño que le han puesto para poder prepararse, para poder participar en este hermoso evento. Y también quiero decir que tanto la poesía, la reclamación y el teatro que se han fusionado, se han combinado en este proceso, ayuda al proceso académico, ayuda al aprendizaje de los alumnos, porque hay una interacción de tal manera que nos ayuda, por ejemplo, a comprender mejor las lecturas, a empezar vivencias artísticas y fantasiosas de los niños, a pronunciar y hablar correctamente las palabras, pero también nos ayuda a dominar el escenario en público. Y esto es importante, porque los alumnos aprenden a desinculirse y a hablar sin temor en el público, frente a un público que muchas veces es exigente. Por lo tanto, ese reconocimiento, esa felicitación va a todos los estudiantes que han participado masivamente en este evento. Finalmente, quiero invitarles muy cordialmente a que puedan observar esta producción editada con motivo del decimo quinto concurso de recitante poético grupal, El Audial. Ahora, observen, me presenté trabajo y espero que sea de su agrado. Muchas gracias. 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 Gracias.